El día sábado a las 0.02 horas de la madrugada, se produce un robo en calle Bautista Pedretti, 1114, en la ciudad de Leones, domicilio propiedad del señor Carlos Garito, de 57 años de edad, quien es presidente de la CONINAGRO, el cual manifiesta a autores ignorados tras romper un postillo de una ventana que se encuentra en la planta alta. En la ciudad de Leones, ingresaron y le llevaron 8.000 pesos de dinero en efectivo, algunas alhajas y billutería y varias. Bueno, estos sujetos habrían arrancado la campanilla que da el exterior de la alarma. Bueno, el día domingo se realizaron distintos allanamientos en la ciudad de Leones, dos de ellos con el resultado positivo, donde se puestaron las alhajas sustraídas y la billutería. Bueno, se están realizando los actos procesales pertinentes, con intervención de fiscalía e introducción de aquí de Marcos Juárez, para ver qué imputación se le va a dar a los causantes. Lo cual es... O sea que los responsables son ciudadanos de ahí mismo de Leones. El segundo sindicado serían dos mayores de edad de sexo masculino. Bueno, a las 0.08 horas del día domingo, se inician actuaciones contravencionales por escándalos, ya que en contra de una persona de sexo masculino de 29 años de edad, con domicilio aquí en Marcos Juárez, el cual había protagonizado un accidente menor en su motocicleta marca Honda Viz, 110 centímetros cúbicos, en calle Italia del Aredizabal, donde había colisionado con el vehículo Renault Clio, conducido por el señor Claudio Mantegari, de 34 años de edad, el cual, bueno, como al protagonizar el conductor de la motocicleta de este accidente, se da la fuga, por lo que llama el personal policial, es interceptado por el personal policial, el cual comienza a insultar a los efectos policiales y a tirar golpe de puño, por lo que ha prendido y trasladado a la dependencia policial. Bueno, aquí, el día ya martes, a las 01 horas, radica denuncia en la División de Investigaciones, el señor Mariano Luis Urca, de 33 años de edad, domiciliado en Constituyentes, 1156, manifestando que, bueno, la 01 se hace presente en su domicilio, en la cual se encontraban 100 moradores, constatando que en la puerta trasera de la vivienda se encontraba un vidrio roto y la puerta abierta, constatando que a autor o a autores ignorados le sustrajeron una notebook que se encontraba en una habitación y de los cajones de una mesa de luz, un reloj pulsera, marca Citizen y un prendedor corbeta de oro. Bueno, esas serían todas las novedades de relevancia que tenemos. ¿La fiesta del trigo estuvo todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. El día domingo, bueno, hubo casi que 10.000 personas, pero afortunadamente todo salió, todo estuvo sin novedades. Bueno, el día domingo a las 03.30, aquí en Marcos Juárez, denuncia el señor Federico Crema, de 26 años de edad, quien se domicilia en esta ciudad, quien es empleado de la estación de servicio YPF Magdalena, el cual manifiesta que en momentos en que se encontraba en su oficina se apersonan dos masculinos, los cuales se tapan el rostro, uno de ellos sosteniendo un cuchillo, el cual le solicitan el dinero, bueno, le manifiesta que no tenía, le llevan la billetera que no tenía dinero y le sustraen el teléfono celular de personal del señor Crema. A las 0.05 horas se recibe un llamado de teléfono al servicio de emergencia 101, donde el señor Juan Pablo Lambertuzzi, de 33 años de edad, domicilio en Fuerza Aérea 445 de esta ciudad, solicitaba la presencia policial. Al llegar, personas de la patrulla preventiva, bueno, le manifiesta que en momentos antes, uno de sus compañeros se encontraba comiendo un asado en la casa, en momentos que se dispone a retirarse, se dirige a su vehículo marca Renault Kangoo, observando que la puerta del acompañante se encontraba abierta y violentada, observando que un masculino se encontraba dentro del rodado. Bueno, inmediatamente es reducido por él y sus compañeros, constatando también otro propietario de un Volkswagen Gol, que le habían violentado la puerta y le faltaba la billetera con la suma de 153 pesos, la cual tenía esta persona en su poder. Bueno, inmediatamente se lo traslada a la dependencia policial, donde, bueno, se constata que tenía 16 años de edad, menores oriéndolos de la localidad de Montegüey, se encontraba con su mamá aquí en la ciudad de Marcos Juárez, en casa de unos familiares. Bueno, se lo entregan al menor. Los dos, se pudo comprobar que los dos hechos, el de la YPF Magdalena y luego el de estos vehículos, habían sido hechos por la misma persona. La misma persona, sí, sí, la misma persona. Lo mismo que a las 14 horas radica la denuncia del señor Luis Miguel de la Rosa, de 53 años de edad, con domicilio aquí en Marcos Juárez, quien manifiesta que siendo aproximadamente las 11.30 horas, se dirige a la estación de servicio Magdalena, donde es gestacionada su camioneta de marca Toyota. Bueno, al salir o retirarse de la misma, constate que autores ignorados previos a romper el vidrio de la parte trasera, les sustraen un maletín de cuero, de color negro. Bueno, el cual contenía en su interior documentación varia, tanto propia como la del vehículo. Esto fue corroborado, ya que, bueno, la mamá del menor que habíamos comentado antes, se apersonó en la dependencia policial, manifestando que se le había escapado cuando llegó a su domicilio. Y a las horas de la noche, bueno, fue prendido por personal de la patrulla prevendida, aquí de Marcos Juárez. Entonces, bueno, se constataron los hechos, la veracidad de que esta persona había sido, siendo trasladado por personal policial de la localidad de Montegüey, a pedido de los familiares, para ser internado, ya que tiene problemas de adicción a las drogas y al alcohol de este menor. O sea, ustedes lo detienen por los dos hechos de la madrugada. Hace el hecho de la camioneta del señor, donde resultó damnificado el señor de las Rosas. Está bien, pero la primera detención, ustedes la hacen por los dos hechos, y la justicia ordena que se le entregue a la mamá. ¿A qué hora se lo entregan a la madre? A las 9 horas, aproximadamente. ¿Y a las 2 de la tarde vuelve a cometer otro hecho? 11.30, aproximadamente. Ah, o sea, ahí inmediatamente. Inmediatamente, después. Bueno, este menor, bueno, ha sido a solicitud de los padres, de la mamá, fue trasladado a Montegüey, donde, bueno, va a ser internado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!